¿Qué es el presupuesto general del Estado? Sí, efectivamente, hoy han salido publicados los presupuestos generales del Estado, como todos saben, y a partir del día siguiente a la publicación de los presupuestos en el Político Oficial del Estado, pues se aplica ya todo el presupuesto y concretamente el descuento del 75 también, y además, a partir de las 12 de la noche ya las compañías ya tienen todo el operativo para ponerlo en marcha.